Las autoridades de salud pública han intensificado la búsqueda de casos sospechosos de cólera con la visita de unas 4.181 casas en largas jornadas que se ejecutan en Villa Liberación, en Santo Domingo Este. Hasta ahora se les está dando sus seguimientos, su quimio profilaxi, dándoles sus sales de rehidratación oral en caso de prevención. Pero tenemos una jornada y contamos con 150 brigadistas. Realmente se ha implementado lo que es por el llamado del ministro la jornada en las escuelas para darle la vacuna a aquellos niños y para que acudan también aquí a vacunarse de 1 a 60 años. Hasta la fecha en este sector de Santo Domingo Este se mantienen en vigilancia 24 casos de diarrea mientras ya unas 2.804 personas se han vacunado en este hospital móvil instalado en la zona. A mí, a mí.